¡Suscríbete al canal! Los amigos y amigas de todo el mundo. Y el repertorio lo han elegido nuestros fans de cantajuego. Podrás verlo el próximo 25 de diciembre en la plataforma Streaming Dice. Lo puedes ver en cualquier Smart TV ordenador o cualquier dispositivo que puedas conectar a Internet. ¡Es muy sencillo! Las entradas ya están a la venta y están volando. Son limitadas, así que no las dejes escapar y cómpralas ahora que queremos celebrar este día contigo. ¡No se me ocurre el mejor regalo para este Navidad! ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! Chicos, ¿sabéis qué día es hoy? ¡Ay, ay, ay! ¡Que empieza la cuenta atrás! La Navidad más especial de cantajuego está a punto de llegar. ¡Sí! Esta Navidad cantaremos y bailaremos en tu casa. Hemos preparado un espectáculo exclusivo para reencontrarnos con nuestros amigos y amigas de todo el mundo. Y el repertorio lo han elegido nuestros fans de cantajuego. Podrás verlo el próximo 25 de diciembre en la plataforma Streaming Dice. Lo puedes ver en cualquier Smart TV ordenador o cualquier dispositivo que puedas conectar a Internet. ¡Es muy sencillo! Las entradas ya están a la venta y están volando. Son limitadas, así que no las dejes escapar y cómpralas ahora, que queremos celebrar este día contigo. ¡No se me ocurre el mejor regalo para este Navidad! ¡Me lo pido! 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 Pídelo, 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 pídelo. ¡Me lo pido! Chicos, ¿sabéis qué día es hoy? ¡Ay, ay, ay! ¡Que empieza la cuenta atrás! La Navidad más especial de cantajuego está a punto de llegar. ¡Sí! Esta Navidad cantaremos y bailaremos en tu casa. Hemos preparado un espectáculo exclusivo para reencontrarnos con nuestros amigos y amigas de todo el mundo. Y el repertorio lo han elegido nuestros fans de cantajuego. Podrás verlo el próximo 25 de diciembre en la plataforma Streaming Dice. Lo puedes ver en cualquier Smart TV, ordenador o cualquier dispositivo que puedas conectar a Internet. ¡Es muy sencillo! Las entradas ya están a la venta y están volando. Son limitadas, así que no las dejes escapar y cómpralas ahora que queremos celebrar este día contigo. ¡No se me ocurre mejor regalo para este Navidad! ¡Me lo pido! 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 Gracias.